Radioinformativo Guamantla presenta Las Salsitas del Guamantrol Una producción de Radioinformativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla ¿Cuánto te debo? Por ese amor aventurero que me has dado Por tu comedia de cariño calculando Amor amargo disfrazado de pasión ¿Cuánto te debo? Por las miradas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste Y me vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo Pero cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como tú Pero cuánto te debo No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Cuánto te debo Dime cuánto es la deuda y te pago en efectivo Cuánto te debo Porque en mi vida he tenido deuda con mi corazón Cuánto te debo En el banco del cariño tengo crédito inmediato Cuánto te debo Y así a la CRAM yo te pago sin rencor Cuánto te debo Qué mentira, qué paquete y qué mute Financista del amor Cuánto te debo Vete de mi vida me causaste un gran dolor Proza, calla, culato Proza, calla, culato Proza, calla, culato Tú que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tú me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer prueba Me enseñaste a hacer prueba a darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En la pan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras Hoy estoy en ese sitio Donde estabas ese día Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En la pan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Hey yeah Oh no, no, no Hey yeah Yo no quería engañarte No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Y es que muchas veces te lo advertí pero tú me ignoraste Yo no quería engañarte Tiento afán de pensar en ti y tan solo en ti Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí Y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Hoy lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Y alguien ya me sabe de lo que tú me negaste Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte No, 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 no Eh yeah Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tú me ignoraste Alguien se ocupó de mí Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí, no me echaron Bésame, tú me enseñaste Tú me enseñaste, es el bueno, vengas a reclamarte El todo va a explicarte Tú me enseñaste Yo quería no y no quería no, yo no quería engañarte Esas son las consecuencias de lo que tú me enseñaste Tú me enseñaste Te lo buscaste, tú me enseñaste Es más fiel que tu amor, nunca se va Y nunca pide perdón ¿Qué vas a hacer sin mi amor? Vete ya, bastante has hecho con mi corazón No, 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 no quiero verte jamás Vete ya, bastante has hecho con mi corazón No, 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 no quiero verte jamás Vete, 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 vete No me hace falta tu cariño Tanto has hecho con mi corazón Que por ti hoy me siento perdido Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Pues no tengo tu calor ni tu olor Solo vivo confundido Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Ay, como me duele tu proceder Pero tendrás tu castigo Vete, vete, vete No me hace falta tu cariño Y ahora te digo Siempre soñé Siempre esperé Estar por siempre contigo No, 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 no Anda, mira, vete ya Ya no quiero verte jamás Vete, vete, vete Oye, que vas a ser tú Sin mi cariño Vete, vete, vete Y si te vas No me verás nunca más Vete, vete, vete Tu amor no vale la pena Chao No me hace falta tu cariño ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Lejos de ti, yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día, que no olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Tú cómo ves? Desesperado, es mentira que pude olvidarte por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte por eso te llamo Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Te llamaba para recordarte todo lo pasado Y lejos de ti, yo por mi parte con la piel ardiendo en busca de tus brazos Día tras día, que no olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Quisiera saber qué has hecho con tu vida en estos días Como no estás en mi lecho, ya yo no tengo alegría Dime cómo estás sin mí Cuéntame cómo te va Si has encontrado un amigo o todavía sigues sola Dime cómo estás sin mí De mí te diré Que siempre sueño contigo Y para mí es un castigo Música Música Te extraño mi amor Fueron tantos los momentos que juntos pasamos Que aunque tú no estés presente Siempre te siento a mi lado Dime cómo estás sin mí Si estás triste entiendo bien Pues a mí me pasa lo mismo que a usted Música Ay por favor Ay por favor Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Si te mantienes como siempre hermosa Dime cómo estás Déjame saber si aún me hacen falta mis besos Dime cómo estás Pues yo añoro tu regreso Música 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 Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le digas Si tu sabes que al llegar Aún te pierda el corazón Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi Es que junto a él no eres feliz Aparentemente debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remedíamos Nada remedíamos Nada remedíamos En ponerle fin A esta relación que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda En la espalda No se como diablos Él le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablara Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi Es que junto a él no eres feliz Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron Que te sentías feliz Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada a mi me dice Que las cosas no son así Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos, de sentirnos La queremos revivir Aparentemente tu le quieres Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Nada remediamos Si esta relación hoy le ponemos fin Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero no eres feliz Juntos debemos seguir La vida lo hizo así La vida lo hizo así Aparentemente tu le quieres Tu le amas Tu le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mi Es que junto a él no eres feliz Hay nuevas maneras Existen y nuevas ideas Se llegan y solo con la experiencia Se recuerda el pasado Uno mismo se da cuenta De lo que ha hecho malo Ha hecho malo De lo que ha hecho mal Ha hecho malo De lo que ha hecho mal Ha hecho malo De lo que ha hecho mal Ha hecho malo De lo que ha hecho mal Pensamiento organizado Se pone a trabajar La vida es una aventura Donde quedes atrás Pensamiento unido a escuela Mejora la humanidad Poco a poco Como el tiempo Te tendrás que pagar Tienes que bajarte 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 Tiene que pagarte Se tiene, se tiene Que mire a trabajar en Sorocos Tiene que pagarte Tiene que pagarte Tiene que pagarte Tiene que pagarte Ay te lo digo ahora Tiene que pagarte Pensamiento ni de escuela Tiene que pagarte Tiene transmisor de ahora Tiene que pagarte Oh, yo te lo digo ya Tiene que pagarte Tiene que pagarte Tiene que pagarte Te tendrás que bajar Que tiene calor Te tendrás que bajar Que tiene calor Te tendrás que bajar Que mira pa'lante Te tendrás que bajar Oye, yo te lo digo Te tendrás que bajar Te tendrás que bajar Te tendrás que bajar Ay, mire lo que trabaja Te tendrás que bajar Oye, te lo digo Te tendrás que bajar Para que tiene que elaborar Te tendrás que bajar Te tendrás que bajar Te tendrás que bajar Te tendrás que bajar Gracias por ver el video Que ya tú habías vuelto Que me perdonabas Que dulce el momento Pero al despertarme Vi que no era cierto Estaba soñando Soñando despierto A la lelele Que dulce el momento Soñando despierto Eh, que dulce fue el momento Cuando soñaba despierto Que dulce el momento Soñando despierto Ay, tengo dolor Pena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento Que dulce el momento Soñando despierto Oiga señora Los hombres también lloran Cuando le hieren el sentimiento Que dulce el momento Que dulce el momento Para ti, Mother Flower Guatea, Willy Colón Guatea, Willy Colón Eh, que dulce fue el momento Soñando despierto Ay, anoche soñé Que mi suegra Se había muerto Soñando despierto Y me puse a llorar Al despertar Y vi que no era cierto Soñando despierto Ey, el va mala No se muere Ni tu suegra Aunque la aplaste Un trozo de semenso Soñando despierto Ay, llora Como yo llore En el alma Tengo sufrimiento Soñando despierto Si tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santa Aunque me cueste Morir Atacor Vas por ahí Maldiciendo la hora En que yo nací Y diciendo que nunca Te hice feliz Que fui malo contigo Vas por ahí Para no te vuelva a ver Maldiciendo no quiero Saber de ti Me odias Me maldices Maldiciendo no quiero Maldiciendo no quiero Maldiciendo no quiero Maldiciendo no quiero ¿Por qué te empeñas tú en destruir mi vida? ¡Vamos por ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Vam! ¡Vam! ¡Vamos! ¡Vam! 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 Esta noche es la noche que espero hace tiempo ¡hace tiempo! Voy a hacerte tan mía como lo deseo Quiero tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo Quiero tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Solo, que solo estoy aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero es tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo aunque fuera un momento Serviría de algo este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Solo, que solo estoy Quisiera tener alas y volar a ti Y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado empezar de nuevo Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo aunque fuera un momento Serviría de algo este amor que te tengo Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños No tendría en el alma esta tristeza que hoy yo siento Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños Besaría, besaría tu cuerpo de pie a cabeza Te mimaría en cada momento Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños Oye bien Serviría de algo este amor que te tengo Mira corazón si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños En este mundo no hay quien te quiera como yo Si estuvieras conmigo como estás en mis sueños Serviría de algo corazón este cariño que yo aquí te tengo Música Música No te irás conmigo como estás en mis sueños Deja mi vida en el dolor Y sufrirá mi corazón enfermo de amarte así No te irás Solo soy un hombre solo sin tu amor Y sin tus besos sabes que hoy me muero No te irás Sabes que mi vida entre tus manos está Hoy tú no te irás Si en algo te he fallado yo te ruego mi amor Perdóname hoy Estuve equivocado al dudar yo de ti Admito mi error Yo sé que enojada estás Pero por eso no te irás Es que te quiero tanto que no puedo negar mis celos por ti Por eso tuve rabia y así te ofendí Yo respiro por ti Por esta sola vez dame una oportunidad Prometo cambiar Si tú me amas no te irás Hoy si te quiero de verdad No te irás Con tu adiós Deja mi vida en el dolor Y sufrirá mi corazón Enfermo de amarte así No te irás Solo soy un hombre solo sin tu amor Y sin tus besos sabes que hoy me muero No te irás Es que te quiero tanto que no puedo negar mis celos por ti Por eso tuve rabia y así te ofendí Yo respiro por ti Por esta sola vez dame una oportunidad Te prometo cambiar Si tú me amas no te irás Pues yo te quiero de verdad Y no te irás Con tu adiós Deja mi vida en el dolor Y sufrirá mi amor Y sufrirá mi corazón Enfermo de amarte así Y no te irás Y no te irás Pues yo me muero sin tu amor Pues yo me muero sin tu amor Estuve equivocado al dudar yo de ti Admito mi error No puedo vivir sin ti No te irás Ay no 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 Pues yo me muero sin tu amor Y es que te quiero tanto No puedo negar que de celos me espanto Perdóname mi amor por mis fastidiosos celos Solo sé que te amo Sura No, no te irás Qué rico eso no No, no te irás No, no te irás No, no te irás Tú sabes que mi vida en tu mano está No, no te irás Si te falle Te pido perdón No, no te irás Agarráte a novato Es que no me tienen paciencia No te irás Con tu adiós Llega mi vida en el dolor Y sufriré mi corazón Enfermo de amarte a ti No, no te irás Solo soy Un hombre solo Sin tu amor Y sin tus besos Sabes que hoy Se muere No te irás Ay no 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 Oye Alex Me sucedió lo mismo que a mí Me pasó lo mismo Willy Acompáñame A cantarle esta canción No era necesario Que te fueras así No era necesario Que llorarás por mí El beso disfrazado De ternura Y darle una esperanza A mi locura No, no era necesario Que me hicieras feliz Ni era necesario Que tuvieras que huir No era necesario Compartir tu amor No era necesario No era necesario Este dolor No era necesario Dejarme así Con este silencio Silencio No sé a dónde ir No era necesario No era necesario Hacerme sentir El cielo El suelo En medio del fin No era necesario No era necesario Tener que vivir Muriendo por ti No era necesario No era necesario Compartir tu amor No era necesario Este dolor No era necesario No era necesario Dejarme así Con este silencio No sé a dónde ir No era necesario No era necesario Hacerme sentir El cielo El suelo En medio del fin No era necesario No era necesario Tener que vivir Viviendo por ti Viviendo por ti Viviendo por ti No era necesario No era necesario Que te fueras así Me encontré en el suelo después de estar en el cielo navegando por ti No era necesario que te fueras así Y dejarme como así, desquiciada y con el corazón hecho pedazos No era necesario que te fueras así Le diste una esperanza a mi locura, con aquellos besos disfrazados de ternura No era necesario que te fueras así Pero no puedo sentir, si no puedo amar, es que no puedo si tú no estás mirando aquí No era necesario que te fueras así Si supieras cuánto duele escucharte en el silencio, te busqué y no estás ahí No era necesario que te fueras así No era necesario y cuando te fuiste, redescubrí lo que significas para mí No, no era necesario terminar así Tú jugarás conmigo así porque sí De esta manera No lo comprendo, no me merezco que tú te fueras No era necesario terminar así Ni dejarme así, ni tener que huir De esta manera Vuelve mi corazón te espera No era necesario que te fueras así No era necesario que te fueras así La luz de 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 la luz Gracias. 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 Gracias.